Pasando un tiempo en su ciudad natal para celebrar junto a su familia las festividades de fin de año, Juan Sebastián Cabal no dejó de lado su preparación para el Abierto de Australia, pensando en repetir el título en la modalidad dobles mixtos con su compañera Abigail Spears. Las metas son bastante grandes, la verdad no siempre llega con la ambición de ganar el torneo, pero obviamente toca ir paso a paso, partido por partido. Ahorita estoy muy enfocado en prepararme muy bien, llegar muy bien preparado físicamente. Además también se entrena para llegar de la mejor manera al continente oceánico y luchar el título en dobles masculino junto a Robert Farah. Está haciendo lo mismo él, está haciendo otra temporada también, está entrenando bastante duro, enfocado muy bien en las cosas que tenemos que mejorar, así que vamos en el mismo camino y como te dije, si llegamos bien preparados y con confianza podemos llegar a hacer buenos resultados. Con el objetivo de obtener un gran slam en esta temporada, Cabal viajará mañana a Australia en donde comenzará a entrenarse y acoplarse a las condiciones climáticas e iniciar la competencia desde el 14 de este mes. Cabal viajará mañana a Australia en la mañana, Cabal viajará mañana a Australia en donde comenzará a tener un gran slam en esta temporada. Cabal viajará mañana a Australia en la terapia.